Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí con el grupo que está en pro de la Plaza de la Patria como está, pero no solamente tiene que ver con la Plaza de la Patria, sino tiene que ver con muchas otras cuestiones paisajísticas, urbanísticas. ¿Es así? Sí, es así. Se empezó como la Plaza de la Patria, pero después hay muchos baches en lo que es la gestión de lo que son los espacios urbanos, más que nada los espacios verdes y lo que son después las zonas industriales. Entonces, esto fue creciendo y entendemos que una cosa va llevando a la otra y nos hace comprometer con otro montón de aspectos, desde el basurero hasta el parque industrial y, por supuesto, los espacios verdes. Entonces, concretamente empezamos por la Plaza de la Patria y el balneario, es decir, es un solo cerro que tiene varios, con los cuatro lados que tiene, bueno, uno el balneario y el otro la Plaza de la Patria y son los que se están dañando ahora con el proyecto del hotel. Como principal centro histórico y turístico de la localidad, lo que estamos haciendo es en defensa de valores, de tradiciones, de espacios de turismo, de urbanismo, de conceptos, de respeto. En fin, esto va más allá que un simple plano, más allá que una simple ordenanza o que un simple capricho. Simplemente lo que buscamos es trabajar para el futuro. Sabemos que estamos trabajando para los que vienen detrás nuestro, no para nosotros. y lo hacemos con muchísimo gusto, con mucho esfuerzo, porque sabemos que va a ser algo que va a perdurar. No queremos destruir nada, no queremos que destruyan, sino al contrario, queremos construir. Procurremos construir futuro. De todas maneras, ustedes están a favor de que se realice un hotel en Poan, puede ser en cualquier otro lugar. Sí, no sé si quiere contestar a alguien. Sí, un hotel es imprescindible para el desarrollo turístico. No vamos a estar en contra de eso, es todo lo contrario. Apoyamos y si se concreta en el lugar apropiado, trataríamos hasta de conseguir enriquecer el proyecto, ¿no es cierto? Lo que quiero agregar es que estamos muy sorprendidos con el apoyo de la gente. Cada vez el grupo es más numeroso, cada vez la gente se anima más y los invitamos a participar, porque no pensar igual no es ser el enemigo. Yo tengo muchos amigos con los que no coincido en muchos pensamientos y sin embargo no dejan de ser mis amigos. Entonces, esto va más allá, va hacia el ciudadano, hacia el habitante responsable, que bueno, así como nos quejamos en la cocina, en la esquina, en la camisería, en el supermercado, unamos los criterios y pongámonos a trabajar, porque nadie es eterno en ningún lugar y las ideas no se matan. Por lo tanto, acá hay que continuar trabajando, no para ser el enemigo, sino para mejorar y enriquecer las ideas y las actividades y las acciones del municipio, del intendente del momento, del Consejo Deliberante del momento y de los que vendrán, y pensando, como dijo Pablo, en el futuro. Porque nosotros estamos aquí en este momento, pero en cualquier momento podemos estar en otro lugar. Tuvieron un fuerte respaldo de la Defensoría del Pueblo. Sí, hace años que estamos trabajando en esto, de 2011, y primero empezamos investigando, recolectando ordenanzas, informándonos de todo esto, que estábamos en pañales, y bueno, como no teníamos el apoyo ni la respuesta, digamos, de las autoridades, y el Consejo Deliberante había muchos temas que desconocían, no sabíamos dónde ir, se nos presentó la Defensoría del Pueblo, alguien nos dijo, elevamos todo, nos vinieron a visitar, y la verdad que fue el primer apoyo que tuvimos con fundamento, con personas idóneas en el tema, y de distintas oficinas, de monumentos de sitios históricos, de paisajísticos, ni qué otro lugar. En realidad, el primer informe fue de monumentos y lugares históricos de la Provincia de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo apoyó y extendió todas las apreciaciones que se habían hecho en este primer informe, y los dos informes coinciden en desaconsejar la construcción del hotel en ese lugar. Teniendo en cuenta que Puan es uno de los distritos más extensos de la Provincia de Buenos Aires, y que tiene tantas y tantos perfiles, como para que se vean todas las bellezas naturales, sea el cerro, la isla, lo que sea, lo que proponíamos nosotros es que, desde un principio, se haga un análisis de cuál iba a ser el sector, que iba a tener menor impacto ambiental, paisajístico, histórico, cultural, y esa fue la propuesta que se desoyó también. Entonces, el municipio contesta con evasivas, no nos da una respuesta firme y elocuente de lo que nosotros estamos preguntando. Y allí es donde estamos apuntando ahora, para lograr un mejor desarrollo de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Por ahí nosotros, como bien decía Diana, nos concentramos en un principio en la utilización del espacio verde, de la laguna y la plaza de la patria. Pero hay muchísimos puntos a tener en cuenta que estaríamos gustosos de discutirlo con la gente que tiene que promover y desarrollar este tema. Claro, a eso iba. ¿Cuáles son los puntos que tal vez a ustedes no les quedan muy claros? Más allá de, como se explicaba recién, el tema del lugar físico. Pero hay otras cuestiones... Con respecto a la utilización del espacio en el hotel. Bueno, cloacas no funcionan a nivel de casa familia, ¿no es cierto? Pensemos cuando un hotel esté completo. Estacionamiento. Tenemos que subir, bajar y dejar nuestros automóviles cuando llegamos a un hotel. ¿Dónde lo van a poner? Porque, ojo, nosotros queremos seguir teniendo nuestro espacio del bañario. Queremos que nuestros hijos vayan, que puedan ir a hacer sus guitarreadas, su fiesta. La queremos estar ahí disfrutándolo también, porque es un derecho que tenemos. Y también queremos cuidar lo que es la parte histórica. Entonces, si uno mira la ciudad de Puanco, tantos espacios vacíos que hay, en vez de restar al espacio que ya lo tenemos hermosamente construido y que la naturaleza nos lo ha dado, podríamos sumar algún espacio que está tan devastado, con la colaboración de todos. Porque, ojo, que la construcción del hotel, si va a ser en un 51% del municipio, va a ser de todos los habitantes del distrito de Puanco. Somos los que pagamos los impuestos. ¿Tuvieron la posibilidad de juntarse con otros sectores políticos o con la parte política y algún otro sector social, digo, alguna institución? Sí, sí. Nos costó mucho. Nos costó mucho porque ha sido un trabajo de hormiga esto. Al principio éramos como un bicho raro realmente. Pero poco a poco la gente se fue dando cuenta de que sí se pueden hacer cosas, de que sí se puede discutir. Y, bueno, los concejales empezaron a escucharnos. No del Partido Oficialista, por supuesto, pero de todos los otros partidos nos han visitado, han escuchado nuestra propuesta, nos han sugerido distintas acciones y seguimos trabajando. Instituciones, es un poco problemático lo de las instituciones. Por allí, en un principio fue como encontrarnos con una pared, porque, lógicamente, si uno ve los distintos informes de los medios periodísticos donde salían apoyando las instituciones, apoyaban la construcción del hotel en ese lugar y se nombraron todas las instituciones y en donde uno estaba trabajando en distintas instituciones y no estábamos enterados de que estábamos apoyando la construcción de un hotel en la Plaza de la Patria y en la Municipal. Entonces, yo pienso que a veces las comisiones o quienes nos representan nos excedemos de nuestras atribuciones y decimos, tomamos decisiones sin consultar. Hay que consultar a la gente, hay que consultar al pueblo, no hay que tenerle miedo, porque cuando uno va con la verdad y las cosas son buenas, siempre tenemos el apoyo. Ahora, cuando queremos informarnos y la información llega a medias o tardes, entonces uno empieza a pensar mal. Veo que se está construyendo, se sigue la construcción. ¿Cuáles son los pasos que ustedes tienen pensado seguir como para tratar de que esto no se siga construyendo? Bueno, una de las últimas respuestas que la Municipalidad dio a Defensoría del Pueblo, porque nosotros defendíamos el espacio, porque se está invadiendo con materiales, suben los vehículos cargados con los materiales de trabajo y la gente que trabaja también pasa por la Plaza de la Patria, está el camino marcado. Fotografiamos y vamos a elevar a Defensoría del Pueblo todo eso, porque la respuesta del municipio fue que no están tocando para nada la Plaza de la Patria y que está dividido el hotel por un muro que contiene... que no la tocan para nada y no es así porque lo estamos viendo todos nosotros. Bueno, eso es el paso que vamos a dar ahora. Es decir, de hecho el hotel ocupa parte de la Plaza de la Patria. Tenemos planes, por ejemplo, te diría, bueno, podría ser un buen momento para invitar a hablar a los concejales radicales con nosotros. Lamentablemente nunca hemos podido hablar con ellos. Nosotros estamos dispuestos, no sé, ellos nunca simplemente abrieron la boca. Nos encantaría hablar con ellos. Eso podría ser otro próximo paso. Hay más pasos, simplemente todo apunta a que esto se va a terminar judicializando y estamos en ese camino. Sí, hemos tenido encuentros con distintos abogados que se están haciendo los estudios pertinentes y bueno, según lo que nos aconsejen de aquí para adelante, sabemos que es algo lento, pero bueno, seguiremos hasta las últimas instancias. En este aspecto y también en otros aspectos que vemos que realmente no es que estemos en contra del señor Intendente, simplemente queremos ayudarlo a mejorar. Porque somos habitantes de este pueblo. Ser escuchado. Ser escuchado. No, y colaborar, colaborar en todo lo que podamos. Porque a veces uno ha sido profesional y se ha dado cuenta en el camino que a veces enriquece más una crítica constructiva que me palmea el hombro y es mi amigo. Y está todo bien. Entonces a veces uno tiene que reforzar su actividad y su accionar pensando, bueno, a mí me están diciendo esto, ¿será verdad? Entonces allí vamos a encontrar a veces verdades, a veces no, pero es bueno escuchar todas las campañas. Bueno, y simplemente estamos en el cierre prácticamente del año. En lo que me respecta a mí, a veces me toca encontrarme con los medios. Quiero hacer en nombre del grupo un agradecimiento muy importante a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan, a los distintos medios de comunicación, ya sean escritos, orales o no solamente acá de la localidad, sino también de otros lugares, que siempre nos abren las puertas, que nos escuchan. Y valoramos mucho esto, porque es la forma de llegar, de llegar a la gente. A invitar al resto de la localidad que se acerquen, que es un grupo abierto, que prima la diversidad, porque todos a veces pensamos distinto, pero hay un punto en común y es por lo que estamos trabajando. Así que muchísimas gracias, porque realmente nos sorprende el día a día. Gracias, compañero. Sí, también me gustaría convocar a la gente a que cuando tengo inquietud o una propuesta o alguna sugerencia, que se acerque o simplemente para seguir apoyándonos. porque por allí el imaginario colectivo es que, no, los chicos están haciendo algo y esto va para adelante, pero siempre necesitamos el granito de arena que pueda aportar cualquiera porque los médanos están formados de muchísimos granitos de arena y los granitos de arena en este caso son los habitantes del pueblo, que somos los beneficiados o los perjudicados con las diferentes acciones que toman los que están a cargo de la conducción y del destino de nuestro lugar con, segurísimamente, la mejor intención, pero a veces para el camino equivocado. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.